Comprometida con el combate y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, la empresa Liconza, dirigida por el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, firmó un convenio de colaboración institucional con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong y testificado por el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda para realizar acciones de difusión y capacitación en torno a este tema. Al respecto, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva puntualizó. Cada uno de nosotros hemos padecido o sido testigo de alguna forma de violencia de género, sea verbal, psicológica o física. Esto no puede seguir así. En el número 01800 Háblalo podrá recibir ayuda psicológica y legal para castigar a quien agreda a las mujeres. No es cierto que recibir agresiones sea normal. No te dejes, denuncia.